Hola, buenos días. Nosotros somos Cuarto de Ciencias del IE noroeste, antes conocido como IE Santa María de IE. Y vamos a presentarles nuestro trabajo sobre el tratamiento y obtención de materiales a partir de fibras de ocultio. Nuestro equipo está conformado por Kiran, Fabio, Liseida, Yete, Daniel y yo Carmen. Todos de Cuarto de Ciencias del IE. Y esto, aquí podemos observar un pequeño índice sobre lo que hablaremos en esta presentación. Empezaremos por estar diciendo nuestro objetivo en este trabajo y seguido debiéramos los materiales. Y por último concluiremos con la conclusión y con algunas observaciones que hemos observado durante este proceso. Nuestro objetivo durante todo este proyecto ha sido buscar un tratamiento con estas fibras vegetales para poder crear materiales útiles. y hicimos una breve investigación entre todos y llevamos a la conclusión de hacer materiales como láminas, bombas de semillas y un cuenco filtrante. Hola, ahora hablaremos sobre el papel reciclado que hemos realizado con la fibra de la opuntia fígur. En primer lugar, los materiales que hemos necesitado han sido un balde para colocar la mezcla de los ingredientes, un vaso medidor o probeta para calcular los medidas del agua que necesitamos, una mesa para tomar las medidas, también un tamizador para realizar las láminas, aparte de eso también tuvimos que traer unos cuentos para medir los ingredientes que necesitamos y resarlos, una esponja para cerrar el exceso del agua de las láminas, y una sábana extendida para colocar el tamizador por las láminas encima. Podemos observar en la diapositiva número 6 los ingredientes utilizados y sus medidas de trato. El proceso seguido fue el siguiente, en primer lugar medimos todos los productos que necesitaremos para realizar las láminas, los mezclamos todos en el balde grande para obtener la fibra, con el tamizador lo utilizamos para fabricar las láminas y obtener la pulpa del resultado de la mezcla anterior, y en cuarto lugar con el tamizador lo dejamos escurrir por gravedad para eliminar el exceso de agua, lo colocamos en la sábana previamente extendida y humedecida para facilitar la colocación y la separación de la lana, y nos ayudamos con la esponja. Bien, ahora nos vamos a presentar la bomba de semillas. Para entender que es una bomba de semillas podemos imaginarnos un huevo por ejemplo, aunque puede que no sea el huevo por ejemplo, pero dentro del huevo está el pollito. Pues entonces lo que hemos hecho un poco ha sido hacer un huevo vegetal por así decirlo, donde dentro estará la semilla protegida de animales y de las condiciones del exterior, y únicamente se abrirá con lluvias. Esto fue inventado por un biólogo y agricultor japonés llamado Masanobu Fukuoka, y bueno, creemos que podría ayudar a, por ejemplo, un incendio, vamos a ponerlo, podría ayudar a reboblar esa zona y que vuelva a estar verde todo de nuevo, o embellecer algunas zonas abandonadas. En la diapositiva se puede haber tres bolitas porque es que lo hemos hecho de tres formas diferentes. La primera, la que está en el cuenco, lo hemos hecho mediante una mezcla de arcilla, tierra y la fibra que nos han dado, para formar como una especie de albóndiga, y después con el dedo hacíamos un pequeño hoyo, poníamos la semilla y después lo cerramos con el film para que después se secase. Después también hemos hecho otra bola, pero con una arcilla húmeda, que es más moldeable y es como si fuese plastilina, donde hemos metido tierra dentro y la semilla y después la hemos cerrado para que se secase, y la hemos envuelto con papel resiliado. Y por último, con las láminas de papel que hicieron nuestros compañeros, hemos hecho lo mismo, pero la hemos envuelto con ese papel hecho con fibra. Bueno, pues a continuación voy a decir mis materiales que hemos utilizado. Hemos utilizado la silla en polvo, la tierra de jardín o de compost, semillas como de romero, de lavanda, agua, y fibra de ovuncia y papel resiliado, de que se ha hablado en el mundo. Para el proceso era coger la silla, hacer la forma de bola, meter la tierra adentro, después la semilla, cerrarla, después con un recipiente con agua, poner tiras de papel, perdón, y después se volvió el agua. Vale, ahora yo voy a presentar las observaciones y construcciones que hemos visto a la hora de realizar los materiales anteriores. Nuestra primera observación fue la gran capacidad de absorción que tiene estas fibras de ovuncia ficus. Tras esto, se nos ocurrió que las podíamos aplicar en la elaboración de las bombas de semillas, llevando así a la germinación de las semillas encerradas dentro de la bolita. Luego, también nos fijamos que para que hemos utilizado una forma así consistente, que era necesario durante su proceso de secado, hacer una presión. O también, se voy a recurrir al uso de un aglomerante, como podría ser la cola blanca diluida. Después, en cuanto a la elaboración de los papeles, nos fijamos en que, cuando lo hicimos, salían capas muy finas. Entonces, para la próxima vez, si se devolvieran a hacer estas láminas del papel, lo que haríamos sería añadir una mayor cantidad de pulpa, para que tuviera mayor rigidez y consistencia. También hay que añadir que es aconsejable usar unas fibras más pulidas, para que no se note tanto los tropezones y sean más lisas. Por último, tras ver el pequeño fracaso que nos salió a la hora de los papeles, decidimos utilizar los trocitos a la bomba de semillas, ya que ésta se disuelve más fácilmente en el agua, comparada con el folio normal que todos usamos, que contiene mucho más el agua. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por la atención. Gracias.